¡WAMPUNCHMAN! Pero bueno, antes de comenzar les recuerdo que hace poco subimos el nuevo capítulo del webcomic, por si es que quieren ir a verlo también, así es, el día de hoy tuvimos capítulo doble de One Punch Man. Pero bueno, ahora sí ya con todo esto dicho, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 251 está titulado Limitar, supongo que haciendo referencia a que Blas a final de cuentas parece que no tenía la intención de acabar con Void, sino más bien retenerlo o limitar sus movimientos, cosa que le va a salir caro a final de cuentas. De cualquier manera, ahora sí, comenzando con el episodio, de primera instancia tenemos una portada espectacular de Void del Vacío, haciendo una pose con sus espadas, mientras se nos deja la frase, la espada que trasciende dimensiones. Y bueno, ahora sí ya comenzamos con el episodio, que directamente nos muestra la pelea entre Blas contra Void. Y tal como habíamos visto en capítulos anteriores, parece ser que Blas demuestra una gran supremacía, al menos en el combate físico y cuerpo a cuerpo. Ya que las primeras viñetas de este conflicto son Blas impactando un golpe directamente a la cara de Void, llamando a este ataque nudillera gravitacional. De esta forma, a pesar del golpe, vemos como Void logra recuperarse del mismo, y contraataca rápidamente con ambas espadas. Aunque los reflejos de Blas, como dije antes, son superiores a Void, por lo que él puede esquivar el ataque sin mucho problema, debido a que simplemente salta para evadirlo. De esta manera, aprovechando ese salto, observamos como Blas toma las manos de Void, mientras dice, llevo 15 años esperando esto. Obviamente con una ligera sonrisa, a lo que Void queda completamente impactado por lo que está pasando. De esta manera, observamos que al sujetar los brazos de Void, este colocó una especie de esferas gravitacionales en ellos, por lo que al momento de liberarlas, se observa como una gran presión cae sobre las manos de Void, a lo que Blas comienza a decir, para que te muevas a una dimensión superior, es necesario que formes un sello con ambas manos, ¿verdad? He perfeccionado mis técnicas durante 15 años para inmovilizarte sin matarte, a lo que observamos los pensamientos de Void, el cual en efecto menciona que no puede mover sus dedos. Así es, básicamente las esferas creadas por Blas han hecho que dentro de ese espacio sea imposible moverse. Entonces, supongo que esto debe ser creado por la inmensa gravedad que hay dentro de estas esferas. De cualquier manera, ante este ataque, finalmente, vemos la reacción de Sonic y de Flash y Flash. Sonic parece bastante sorprendido, aunque Flash y se hace el que no es la gran cosa. De cualquier manera, hay que recordar que ellos estaban teniendo muchos problemas con Void del vacío, así que la falsa confianza de Flash no importa mucho. Aunque eso sí, algo que hay que comentar, es que en capítulos anteriores Flash y Flash ya había comentado que probablemente la razón por la que Void se le escapó a Blas en el pasado fue precisamente por el hecho de no querer matarlo. Y en este inicio de batalla, Blas parece tener la misma idea. A pesar de haber entrenado por 15 años, él aún no tiene la determinación para matar a su amigo. Y a final de cuentas, pareciera ser que el resultado será el mismo, Blas repitiendo sus errores. De cualquier manera, en ese momento, observamos como unos rayos de luz se dirigen directamente en contra de Blas. Parece ser que Void todavía puede atacar, incluso sin mover las manos. Observando que Blas llama a este tipo de ataques, Luz de Poder Divino. Aunque parece ser que él ya se ha enfrentado a este tipo de ataques antes, por lo que no se sorprende para nada. Generando rápidamente una gran cantidad de esferas oscuras. Y con el simple movimiento de uno de sus dedos, estas esferas oscuras se dirigen directamente a impactar contra los rayos de luz que venían hacia él. Bloqueándolos y neutralizándolos rápidamente. De esta forma, en una escena super épica donde Blas se ve totalmente imponente, menciona Eso no funcionará conmigo. La verdad es que esta viñeta me pareció simplemente impactante. Y nos demuestra una vez más la supremacía de Blas. La verdad es que parece ser que hasta este punto, tanto Murata como Wan quieren dejar bien parado a Blas. Obviamente con la restricción de ser un héroe como tal que no mata personas. Pero aún así, hasta este punto, Blas se ha visto totalmente superior. De cualquier manera, ahora vemos como Blas pone una tercera esfera en el pecho de Void. Para que este ya no tenga oportunidad de seguir contraatacando. Mientras que dice, de ahora en adelante recibirás tratamiento en la sede. Pero mientras dice eso, algo lo sorprende. Ya que dos shurikens se dirigen exactamente hacia los ojos de Void. Pero rápidamente Blas logra reaccionar pateando a ambos shurikens. Y al final de cuentas se revela que aquel que lanzó los shurikens fue el mismísimo Sonic. Por lo que Blas le dice, no te entrometas innecesariamente. A lo que Sonic dice, ¿por qué no lo rematas? Y ese preciso momento es aprovechado por Void. El cual comienza a sonreír mientras dice, me has decepcionado Blas. Observando que al parecer tiene la capacidad de seguir ingiriendo esa energía gravitacional de Blas. Ya que aquella esfera que colocó en su pecho es consumida directamente por Void. Además de que también de alguna forma, la esfera que tenía en sus manos es atraída también hacia su boca. Lo que provoca que finalmente la mano de Void pueda quedar libre. Al observar esto, Blas intenta reaccionar lo más rápido posible. Lamentablemente antes de que Blas pueda hacer algo, observamos como Void realiza sus poses de manos. De esta manera, mientras Blas envía nuevamente esferas negras en contra de Void del vacío. Esto ya es demasiado tarde. Debido a que las poses de manos de Void han generado que este pueda trascender a otra dimensión. Tal cual como Blas lo había dicho en un principio. Y bueno, debo reconocer que no estoy muy seguro de quién es la culpa. Ya que obviamente todos podríamos culpar a Blas por confiarse y querer retener a un enemigo tan poderoso como este. Pero también fue culpa de Sonic por distraer a Blas. Así que bueno, un poco de culpa para ambos. De cualquier manera, ante esta situación, como era de esperarse, Void ha trascendido a una dimensión superior. Y ahora simplemente pueden escuchar sus carcajadas. A lo que Flash y Flash dice. Oye, se ha escapado. Y Sonic menciona. ¿Qué estás haciendo? Mientras que Blas parece muy sorprendido. Diciendo. ¿Fue absorbido? Mi poder oscuro sella el poder de la luz. ¿Qué significa esto? Así es, en este momento Blas nos revela algo muy interesante. Y es que pareciera ser que el poder de Blas es directamente la contraparte del poder divino. Es decir, el poder de la luz que utilizan los recipientes de Dios. Esta sería una de las razones por las cuales Blas es el enemigo perfecto para Dios. De alguna manera su poder es el némesis del poder de Dios. Aunque en este momento pareciera ser que las cosas han cambiado un poco. Debido a que un usuario del poder de Dios como Void. Es decir, alguien que maneja el poder de la luz. Ha sido capaz de absorber el poder de Blas. Es decir, el poder de la oscuridad. Algo que directamente no tendría sentido. De cualquier manera como era de esperarse. En ese momento observamos como Void libera su corte dimensional en contra de Blas. Aunque este es capaz de teletransportarse rápidamente a otro lugar. Junto a Flash y Flash y Sonic. Terminando de esta manera el episodio. Y bueno, ¿qué les puedo decir? La verdad es que el capítulo se me pasó bastante rápido. Pero aún así ha sido totalmente impresionante. De primera instancia, como ya había mencionado. Parece que Blas tuvo un dominio absoluto de la batalla. Es decir, tal como lo comentó durante 15 años. Se preparó para este combate. Por lo que sí realmente Void se vio completamente humillado. Si no es por la distracción que Sonic causó. Probablemente Blas hubiera obtenido una victoria fácil. Lamentablemente en este punto las cosas se han complicado demasiado. Debido a que uno de los principales problemas del corte dimensional. Es que directamente como Blas dijo. Void trasciende a una dimensión superior. De la cual puede atacarlo sin descanso. Es decir, la única manera en este momento de poder enfrentar y derrotar a Void. Es que alguien logre acceder a esta dimensión. Supongo que Blas de alguna forma tendría que ser capaz de hacerlo. Aunque tampoco creo que sea tan simple. Ya que como Blas comentó sorpresivamente. Sus poderes son la contraparte de los poderes de Dios. Así que directamente tal vez se requieran de poderes divinos. Para poder acceder a esta dimensión multiversal. Si este fuera el caso. Creo que la única persona que pudiera acceder a esta dimensión superior. Podría ser el propio Saitama. Pero bueno, creo que esta podría ser la respuesta ideal. Para introducirlo una vez más al combate. Y tampoco dejar mal parado a Blas. Ya que a pesar de que podrías llamarlo inocente. Por no acabar con Void cuando tuvo la oportunidad. También hay que reconocer que Blas. Es básicamente el héroe perfecto en One Punch Man. Así que no es que él pueda matar a personas. Incluso Saitama hay que recordar. Que él tampoco cuando una persona es humana pues llega a matarlo. Es más, si Saitama sabe que hay una oportunidad de salvar a Void. Probablemente incluso aunque lo derrote no lo va a matar. Al menos eso pienso. Pero bueno, de cualquier manera. Una de las batallas más impactantes está comenzando. Y vamos a ver cómo se desarrolla en un futuro. La verdad es que tengo muchas expectativas al respecto. Además de que también tendremos nuestra respuesta. De si realmente era necesario introducir a Blue. Antes de este combate. Tal vez él también haga algo en esta pelea. Pero ya veremos. Y bueno, ahora sí. De esta forma hemos terminado con el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Gonzalo Salazar de Beyond Derlauti. 089, Maxi, Ayrton Peralta, Gustavo, El Duzabe y Sebastián Betancourt. Y ahora sí, sin nada más por añadir. Adiós.